Yo soy un dron, estoy volando ¿Cuándo sale el 2? ¿Quién sabe? ¿Mañana? No, fue el otro mes, hijo Hasta octubre Interesante Como siempre, luego de que subimos el 1 y luego el 2 A veces, a veces cuando se puede, cuando se puede Pero Halloween, esto es el mes de octubre Ya, exacto No es cierto, es porque esto es el 31 Si no, pues Pues la otra vez, creo que apenas acabamos la primera misión Si, así que sería la segunda o tercera Creo No sé, entonces continuar está la lista de niveles Exacto, continuar No, no vamos en ese No vamos en este Mucho menos Este es el tutorial Este es el tutorial Es la primera que haces De seguir ese Seguiré este Muy bien, vamos Mejor puntuación B Sacaste una B Iniciar con intro Si, o no Pues si, si, si Ok Hice este video en Miami, Florida Bueno, eso es de usted No, no es de usted No, de lo de Es más, que la música cuando estás ahí Ay, Dios Ay, Dios Ay, qué bueno que no ahora Le voy a ver si me dificulta esto Pero, ya que chingados Vamos a ver Sí, claro Uh, 6 cadabres encontrados en Wall Street Lo que hiciste desde el comercio ilegal de drogas Nah, ¿por qué todos culpan a las drogas? No han hecho nada malo No son tan malas Bueno, neta, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Clic en Metadona Hemos organizado una reunión contra esta noche Estamos en... North West One hundred Ford Street Apartment One hundred Five No te preocupes Se llama la solicitación es guarda para nuestros clientes Clic Clic Bueno, vayamos a eso Vayamos allá Vamos allá Vamos, vamos, vamos Vamos allá Estoy libre En el DeLorean En el DeLorean De volver a... ¡Duck! 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 ¡Duck, no mames! ¡Van a partir la madre! Como si esa vez decía Me imaginamos al doctor con unos ojos rojos ahí ¡Muy bien, Martí! ¡Tú vas a ir ahí! ¡Le vas a chingar a esos cabrones! Los cielos a todos Sólo ten cuidado Y llévate esta máscara ¡No mames, Doug! Esta es buena la que va a salir en Feidy Pero pues... Igual le salen más Buen ojo para los que... ¡Ah! ¡Pongamos esta! ¡El búho! ¡Ah! ¡Vayámonos! ¿La canción que es? No la estoy escuchando creo cual es Esos chicos Cool ¡Tum tururum tururum! ¡Bueno! ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Ok! ¡Eso fue! Tiene muy buenos reflejos para andar cagando y después darte en tu madre ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Ahora... ¡Y este hijo de puta ahí va a venir! ¡Oh! ¡No quiero el vidrio! ¡Vandalismo! ¡Ah! ¡Y matar personas no es vandalismo! ¡Muere hijo de puta! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Solo es asesinato! ¡Oh! ¡Mis sesos! ¡Dios! ¡Genial! Te voy a lanzar esta cosa ¡Ya! ¡Muere hijo de puta! ¡No tienes sesos! ¡Jajaja! ¡Le bolé la cabeza! ¡Genial! ¡Jajaja! ¡Ya muere cabrón! ¡Ya! ¡Va a ser superada! Bueno, vamos a para acá ¡Mmm! ¡Vamos a esperar a que venga a la puerta! ¡Y lo mataremos! ¡Muy bien! ¡Como un buen camper! Un camper! ¡Surprise mhwfu- ¡Ja mhf... Oh, tengo un cuchillo! ¡Oh, damn! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Muere cabrón! ¿Y quién está acá? ¿Qué carajo es eso? ¿Es un rifle dorado o es de culete? Es de culete ¡WAH! ¡Surprise! ¡Oh Dios! ¡Oh no 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 no! Y... Voy mejor a esperar esto, doble combo ¡Wambo combo! ¡Oh Dios! ¡Shit! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven aquí! 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 Es un sartén El sartén con agua Con agua hirviendo Aquí voy a hacer mi maruchan Maruchan para evitar copyright ¡Muere! ¡Aaah! Bueno, lo quemé, pero... No, creo que no, de hecho Ya muere así, no voy a estar esperándote cabrón tampoco No, por toda madre Ese es necesario Porque trae armas Porque no tiene armas Armas negras son más peligrosas que las armas blancas Por eso Es una racista ¡Muere! ¡Oh! Mejor que le voy a lanzar el agua porque también lanzaré el agua Es así ¡Muere! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Arde! Siento los videos en mi cara ¡Wet a faix! ¡Dios! ¡Dios! ¡Debora coger el arma! ¡Oh! ¡Esto no es Titan 1! ¡Qué carajo es! ¿Qué demonios está? ¿Qué es eso? ¿Qué estás jugando No lo sé, pero... No, no lo puede... ¡Muere! ¡Ja, ja! ¡Dios! Por algo está flotando ¡Oh, es una... Es una máscara... Creo ¿Es una máscara? Y ya está muerto, creo Sí Bueno, es toda una red de mafiosos y todo eso Así que yo supongo que es una Son mis compañeros que fallan Oh, compañeros, entre comillas Muy bien, terminamos la primera, creo Muy bien, tengo todo, me lo chinga todos Muy bien, Martí, muy bien Es todo, es todo, huevo, 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 Martí Huevo 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 Mira esos puntos, Martí, mira esos puntos Esas pinches puntos, dog Está pinche loco No me digas, cabrón No me digas que no Estoy loco Nueva arma desbloqueada Oh, damn Me acusieron un portazo Una P Una P, Martí No mejoramos No más, espero que salga de lo mismo Máscara nueva, ¿de cuál? Oh, ahí está Ahí está la morsa Air Air La morsa Arma nueva, ¿qué? Una pinche usis No sé, que usará la morsa 7 Oh, Dios La morsa 7 ¿No te acuerdas de Ovedes a la Morsa y todo eso? No, nunca vi Ovedes a la Morsa No, pues, es fucking creepy Hey, tío Hey, tío Me regalaste de nuevo, ¿eh? Acierto de esa masacre de la otra noche Un puñón de rusos, creo No se pierde nada, creo yo Dicen que fue lo que un cual y gato Con una máscara de comer Parece una escena de una peluca de alcohol, ¿verdad? Sí, tengo la peluca de paladita Sobre la misa Y voy a tener limita a la casa Disfruta, tío Tío Oh, gracias, man Gracias Rosas pechugón a 7 A huevo No, creo que no Los rusas sí O por qué tienen que ser rusas, man Creo que sí Creo que en este nos tardamos menos Y podríamos hacer todos Ah, no, es que en el otro Hicimos el tutorial Y lo hicimos el otro Pasan como 4 días Creo que el 21 de abril Otras noticias Otra masacre denunciada en Northwest Street Cada día de las bandas rusas Con violencias por todo Miami Miami de 1964 De la era de Tommy Bersetti Tommy Bersetti No, pues eso explica todo Quizás eres Tommy Bersetti No, Tommy Bersetti usaba una motocicleta Bueno, no, misión No en toda O bueno, si querías Y usaba ropa de playa Hola, soy que te desvíces y te escotas en Miami Uy, yeah Tenemos una cita de consta para esta noche Estar esperando en Southwest Como siempre, asegúrese de llevar algo elegante Clic Clic, 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 clic Clic, clic, clic Clic, clic, elegante, mis pinche chamarra, chav Mi chaleto, mis pantalones, mis jeans Sí Vamos, vamos, vamos Vamos, pinche Doug Vamos, Doug Tenemos que regresar al futuro Casi, casi es el mismo año Ah, no Era 1982 Algo así Ya ni me acuerdo Cambiemos Ah, puños de furia Con los puños Y tú no, ¿qué hace la morsa? Oh, de veras, la morsa ¿Qué hace la morsa? Morsa, ¿dónde estás? Morsa Oh Sobrevive a dos balas Damn 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 Es como un chaleco anti-balas Luego está la serpiente Que es lanzamientos mortales Comenzar con un taladro Ah, vamos a intentar esta Para que vean lo gore Que le gusta de veces el juego Caracal el negro Surprise Ven para acá, cabrón Oh, Dios Bueno, ¿por qué gritamos? Es el que está muriendo Oh, hijo de puto Oh, Dios Ven para acá, ¿dónde vas, cabrón? Muere, cabrón Y no, nadie más escucha el taladreo El problema es de que a veces Oh No lo vi Hay que checar siempre los corners Bueno, los lugares Los lugares inaccesibles El problema es de que el ego se tarda mucho En tarlatar una cabeza Eso suena a... Eso no, es como un dedo Es un pediculo Muere Sí Ah, debí ponerle el pinche pico De, no sé Un machete Por el momento prefiero el machete Muere, cabrón Muere, muere Muere Oye, no se está cerrada la sangre en el otro, pobre Buena música, man Doug, apaga el dubstep El dubstep martes En esta época no hay dubstep En teoría O era on the ground en ese entonces Yeah Mi compañero está muerto Nah, pues qué malo Qué putazo Ven para acá, cabrón Ah, chupatado Comió el suba Comió el suba Bueno, ahí sí son un poco más exagerados Con lo de las cabezas Bastante Muere ¡Qué pedo, qué pedo! Vale, es virga La madre, no hay checkpoint aquí Solo con avanzas de zona Ajá ¡Guá! ¡Ajá! ¡A que mate, ruso! ¡Rusos! ¡Fucking russos! Siempre tienen que ser los rusos A ver ahí ¡Guá! ¡Yeah! ¡Qué putazo! ¡Oye, negro, ayúdame! ¡Aaah! Ah, cabrón, estoy comiendo Puta madre, cayó sangre a mi comida Me cago en los testículos No, no, no No sabe tan mal No, pinche usi Ah, voy a balacar un poco, ¿no? Pues vas a alertar a los otros ¡Oh, shit! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Fua! ¡Ah, no tengo balas! ¡Fua! ¡Muere! ¡Hijo de su puta! Ahí viene ¡Muere, cabrón! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pinches hackers! ¡Tenía inbot! ¡Tenía inbot! Tenía wallhack Tenía el switch de lag ¡Ja, ja, ya! ¡Muere! ¡Oh! ¡Oh, shit! Porque, pues, vale verga la vida Aunque la gente no lo va a notar Porque mientras esté sobre 30 No se va a notar ¡Ja, sí, cierto! Está en 40 Es bastante decente ¡Oh, shit! Ahora me tapó la puerta este cabrón ¿Chocará? ¡No! ¡Oh, no, no chocó! ¡Ah, apérdeme a ver! ¡Ah, no me vio! ¡Ah, no! ¡Mi camisino de sangre otra vez! ¡Vale verga! Vamos, vamos, vamos ¡Surprise! ¡Oh, muere hijos de puta! Eres como el castigador ¡Ja, ja! Bueno, el castigador sí Sí, las mata la mitad ¡Oh, shit! ¡Para que lo se llama el castigador! ¡Ah, ja, ja! ¡Muere la botella! ¡Muere el cabrón! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Rompió la botella Y agarró el vidrio Y se lo metió por la boca No tengo idea Pero creo que más bien Rompí la botella Y se la crepe ¡Ustedes me entienden! ¿Es difícil el gore En este tipo de estilo retro? ¡Pero lo hacen lo que pueden! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, shit! Están muertos ¡Perdid! Ahora sí, ya va ¡Muy bien! ¡Muito negro! ¡Ven para acá! ¡No seas cobarde! ¡Oh, Dios! ¡Caste mi bala! ¡Vamos con este al lado de nuevo! ¡Yeah! Para arriba Primero hay que despejar la planta de arriba Bueno Después ¡Muere, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Un taco de... ¡Oh! ¡Un taco de... ¡No! ¡Un taco de... ¡Oh, Dios! ¡No, no! ¡Un taco de... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Te va a matar Te va a ver Y te va a matar ¡Oh, por Dios! ¡Oh, muere! ¡Muere, cabrón! ¡Muere! 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 ¡Le volteó el cuello! ¡Es que me dan puntos, men! ¡Tengo que matarte! ¡Porque me dan puntos! ¡Qué puntos! ¡Estás loco! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Muere, cabrón! ¿Le puedes llegar desde ahí? ¡Yeah! ¡Está muerto! ¡Creo! ¡Creo! ¡Eso! De esas cadenas Ahora ¿Esa tenía? No, ya no tiene Tengo que agarrar una de las armas de ellos ¡Vamos! ¡Tun! 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 ¡Ah! ¡Muere! ¡Y el otro! ¡Ahí viene otro de arriba! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ten que damn! ¡Cábrame en reloading! ¿Quién está acá? ¡Oh, este cabrón! ¡Surprise, mofotor! ¡Yeah! ¡That fue fácil! ¡Me voy a con mis copitos! ¡That fue el Dictat! La recorté ¡Imité al ladro! ¡Nunca salgo sin mi teladro! ¡Tengo que hacerlo yo todo yo solo! ¡Adiós! ¡Yo solo! ¡Adiós! ¡Ahí viene el negro! ¡Es un negro enojado! ¡Los negros enojados! ¡Son muy peligrosos! ¡Muere, cabrón! ¡Ay! ¡Ay, lo maté! ¡Ay, yo no lo maté! ¡Oh! ¡Es Spawn Kill! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No mames! ¡Ya, muere! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Papare, no! ¡Ay, me rasco! ¡Los nuevos! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Los de los negros son inmortales! ¡Muere, cabrón! ¿Le apachurró los ojos? Sí Con los dedos Hubiera sido mejor que con el tanagro ¡Damn! ¡My free bitches! ¡Oh, the bitch! Si siempre termina Si me que se acabaría así ¡Eh, eh, eh! ¡Vente acá, cabrón! ¡Uy, ya tengo mi premio! ¡Ahora puedo irme a casa! No hay nada, no Son puros tales de esos años ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Gía! ¡Hay que irnos! ¡Hay que irnos! ¡Mire lo que conseguí, Doc! ¡A huevo, Marty! ¡Una puta! ¡Una puta! ¡Bien hecho, Marty! ¡A huevo! ¡Hoy sí festejamos! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Qué pedo! ¡Oh, Dios! ¡Cállate, espadero! ¡Cállate, pinche teléfono! Esta vez no fue Carlos ¡Oh, nuevo arma desbloqueado! ¡Shit! ¡Vayamos, qué nos van a dar! ¡Qué nos van a ver! ¡Una P! ¡No mejoramos para nada! ¡La arma es! ¡Hundiendo! ¡Una masa! ¿Qué no es mazo? ¡Masa, masa en España! ¡Maso acá! ¡Es posible una pinche estrella ninja! ¡What the fuck! ¡O una disco! ¡Una disco con! ¡Disco, disco, disco, disco! ¡Disco, disco! ¡Mis música! ¡No sé, tranquila! ¡Ole, bienvenido! ¡No eres el mismo tipo de la otra tienda como la otra vez! ¡No lo recuerdo! No tenemos su presupuesto, pero tenemos muchas hermanas Está bien, seguro que le conviene beber alcohol ¿Vale? Esto es algo especial, le gusta a Tulsi o Mergo ¿Lo quiere, Mergo? ¿A qué quieres? ¡Es un piquipito amarro! ¡Lo quiere amarro! ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar, cabrón? ¡Una! Hoy martene, prechene, bequene ¡Oh, Dios! ¿Qué es Navidad o qué? ¿Por qué tiene un sombrero de Santa Claus? ¡Oh, oh, oh! ¿Está fumando? ¡Ah, no! No sé, no Creo que está... No, no tengo idea Creo que sí está fumando, no sé No hay suficientes píxeles como para razonar Hombre, no tengo acercamiento Pero no, no hay acercamiento en el juego Creo que ustedes Quiero decirle a toda la gente ¡Mato gente! ¡Ustedes miren conmigo, Doc! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Márrit! 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 ¡What the fuck, dude! Parte 2 ¡Cuestions! ¡Cuestions! ¡Oh! ¡Enanswers! Dios, ¿dónde estoy? ¡Vámonos! ¡Oh, eres tú otra vez! Parece que has estado ocupado desde que nos vimos, eh Veo que ahora te acuerdas de mí, ¿verdad? Pero no sabes quién soy Ni siquiera sabes quiénes son en tu centro Sí, eres un pollo ¿Por qué has vuelto a venir? ¡Por qué has vuelto a venir! 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 ¡No eres otra persona, que no! ¡No es asco! ¡Asco! ¡Esta empezó a una persona, por favor, una imagen! ¡Eso es irreal! ¡Una persona parece un cacón! ¡Siempre me gusta las putas que tienen! ¡Qué hora que nuestro tiempo se acaba! ¡Pero nos volveremos a ver! ¿Verdad que te vayas? Tengo cuatro preguntas para ti Pregunta número uno ¿Te gustaría ir a otras personas? ¡Claro! ¡Jeje! Pregunta número dos ¿Quién deja mensajes de cruceador? Ustedes, ¿no? ¡Pregunta número tres! ¿Dónde estás ahora mismo? ¡Pues aquí, cabrón! ¡No me ves! ¡No me ves, picho chico! ¡Pregunta final! ¿Dónde están las llaves? ¿Por qué estamos teniendo esta conversación? ¡Está un problema! ¡Nos vemos pronto! ¡Pues aquí, cabrón! ¡Pues aquí, cabrón! ¡No me ves 89! ¡Woo! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, yeah! ¡Free bitches for me! ¡Free bitches! Productores de cine encontrado muerto anoche en su mansión Las cámaras de seguridad captaron un asalte en el mascarado Mujer notificada raptada de la cena ¡A huevo, huevo! ¡Yo muero chingo a todos! ¡No está Doug! ¿El Doug dónde está? Bueno, el Doug está en su auto ¡Está! ¡Está en el futuro! ¡Jeje! Viendo qué pasa ¡Está en el viejo oeste! ¡Te los tienes a rescatar a Doug! ¡Mmm! ¡Tirurú! ¡Tirurú! ¡Dirurú! 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 ¡Muy bien! Pues como... ¡Aquí se termina otra vez y así! ¡Vamos en dos en dos! ¡Lo terminamos hasta el 2020! ¡Ja, ja, ja! De año en año! Bueno, más bien... Este... Aunque para jugar el 12 la mayoría de la gente termina el primero ¡Pero no! ¡Nosotros no! ¡Nos vale madre! ¡No tienes! ¡Si es que se presenta la oportunidad! ¡Oh, muy bien! Y pues... Nos pedimos y pues... Diciendo... ¡PRE BITCHES! ¡PRE BITCHES! ¡PRE BITCHES! ¡A DOCK! ¡Ja, ja, ja! ¡A DOCK! ¿A DOCK, no? ¡Pobre DOCK! ¡Pobre DOCK! ¿Pobre DOCK? ¿Por qué pobre DOCK? ¡A DOCK! ¡A DOCK! ¡A DOCK! ¡PORRE DOCK! ¡PO! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!